Bluefields Indian and Caribbean University Viku, Recinto El Rama, te invita a la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico, UDC. Este sábado 14 de octubre en el recinto universitario de nuestra universidad, llega y conoce de interesantes e importantes investigaciones de docentes y estudiantes de esta alma mater. En el UDC se presentan defensas, trabajos final de curso, perfiles de proyectos, investigaciones de grado y otros trabajos académicos de relevancia. Los trabajos aportan al desarrollo de las comunidades, sectores privados y productivos de Ciudad Rama, en beneficio de la sociedad nicaragüense. UDC Viku 2017, sábado 14 de octubre, desde las 9 de la mañana en adelante, en saludo al 30 aniversario de la autonomía regional. Viku, 20 años conservando el ambiente, contribuimos a una vida sana. La educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos. La educación es la mejor opción para el desarrollo de los pueblos.